¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¡Saludos, tripulación! Hoy os traigo un vídeo muy, muy interesante. Como habéis leído, un top de fallos de seguridad de las tiendas online que os va, creo yo, a sorprender bastante. Y es que la idea de este top surgió porque hace un par de días el medio Multiplayer First decía que un usuario reportaba un fallo importante de seguridad de PlayStation Network que llevaba produciéndose durante muchísimos años. Y es que un usuario reportaba que dependiendo de dónde te loguearas se pedía el código CVV de tu tarjeta de crédito o no. Es decir, que si a lo mejor compraba un juego desde la propia PlayStation 4 sí te pedía el código, pero desde a lo mejor, por ejemplo, desde el móvil o de otro sitio que tú puedes comprar los juegos logueándote una aplicación oficial de Sony no te pedía ese código que tienen todas las tarjetas de crédito que es un código de seguridad. Y entonces eso hacía que si te roban el usuario y la contraseña puedan gastar muchísimo dinero de tu cuenta bancaria. Y la verdad es que espero que Sony tome carta en el asunto porque es un fallo, no es un exploit, probablemente dicho, de la consola pero es un fallo de su red, ya que todas las aplicaciones piden la misma forma de seguridad. Sí os recomiendo la verificación de dos pasos que eso lo recomiendo pero para todo. Que es que para comprar algo, aparte de este código de que puede tener la tarjeta de crédito te mandan un mensaje al móvil que tienes que introducir en la pantalla. Eso es verificación de dos pasos que os recomiendo que lo pongáis en todo en Paypal, en Sony, en Xbox, en todos los sitios. Y esta noticia me dio la idea de investigar las tres fallos de seguridad o los tres hackeos de las tiendas online en los videojuegos, los últimos años. Y la verdad es que vamos a empezar este top test con una más que potente curiosa a la vez. Y es que en 2014 un niño llamado Christopher descubrió un fallo de seguridad en Xbox One. Y es que el padre le tenía puesto lo que es la seguridad paternal, el código de este, para que no pueda meterse en contenido adulto. Y el niño empezó a meter códigos al azar. Y descubrió sin querer que si metía, por ejemplo, una contraseña de cinco caracteres y la siguiente vez que introducía la contraseña eran cinco espacios, se producía el desbloqueo de cualquier cuenta. Y ese fallo de seguridad, que era bastante grave, el padre se dio cuenta y lo reportó a Microsoft. Y Microsoft se portó de lujo y puso al niño como experto de seguridad en la web de Microsoft. Y además le regaló cuatro juegos, 50 euros, y nada más y nada menos que un año entero de online gratis. Lo mismo que Sony, como vais a ver a continuación. La verdad es que fue una noticia muy curiosa, pero un fallo muy potente. Es decir, tú metías cinco o seis caracteres en una contraseña al azar y luego metías cinco o seis espacios y entrabas a cualquier cuenta. ¡Curioso! El siguiente, en el top 2, os traigo la tienda Steam. Y es que Tom Kurt, perteneciente al grupo Context, que se dedica a analizar exploit y fallo, se dio cuenta en 2018 que la aplicación de escritorio de Steam contenía un fallo, un exploit muy fácil de sacar que estaba latente durante 10 años. Y nadie parece ser, según informó Steam y este experto en seguridad, usó nunca y afectaba a 15 millones de usuarios. Este fallo lo que permitía era controlar en remoto tu ordenador. Nada más y nada menos. Lo reportó a Steam y Steam actuó y lo puso, como estáis viendo aquí en las notas del parche, a como agradecimiento su nombre, diciendo oye, muchas gracias, tío, que nos ha salvado de una buena y tónicamente dicen que nadie lo usó. Eso, la verdad, es que nunca se sabrá. Y en el puesto número uno, como siempre, está Sony, que es la que siempre tiene más fallos en su servicio online. La verdad es que Sony en 2011, en abril de 2011, protagonizó el hackeo más grande de la historia de Internet, el robo de datos, mejor dicho, más grande de la historia de Internet. Y es que el 17 de abril fue hackeada por Anonymous, robando 75, no, 70 millones de cuentas de usuario con cerca de 10 millones de tarjetas de crédito. Nada más y nada menos. La verdad es que el fallo fue increíble, fue, como digo, el más grande de la historia, pero es que los despropósitos no quedaron ahí. El robo de datos se produjo el 17 de abril, Sony cerró PlayStation Network 3 días después, el día 20. Pero es que 7 días después fue cuando informó a los usuarios, yo fui un adentro afectado, de que se había producido un robo de datos y un robo de tarjetas de crédito. Yo tuve que ir al banco a cancelar mi tarjeta de crédito con lo que conlleva todo ese proceso. Pero no solo eso, como indicaba, 7 días se tardó entre el día del hackeo y el día del aviso a los usuarios. ¿Y eso qué produjo? Pues que durante esos 7 días mi cuenta estaba vulnerada y podía robarse el dinero sin que yo me diera cuenta. PlayStation Network estuvo 24 días caídos y tras todo este desastre y todo este despropósito de cosas, Sony dio dos jueguitos y un mes de PlayStation Network. La verdad es que nos quedamos todo el mundo muy, muy frío. Fue un despropósito total y sí, eso fue lo que dio Sony para compensar a su usuario. A un niño le dio un montón de cosas por un fallo que nadie se dio cuenta y a 70 millones de usuarios afectados, 75 millones de usuarios aproximadamente, donde habían robado 10 millones de tarjetas de crédito, nos da un mes gratis y dos jueguecillos de segunda. La verdad es que fue todo un despropósito y ya os digo, un auténtico desastre. Y bueno, quiero que me digáis si estuvisteis afectados por alguno de estos fallos, si habéis estado afectados por otros porque ha habido muchísimo a lo largo del tiempo y también quiero recordaros y quiero agradeceros las muestras de apoyo del último especial de Mega Drive que he tenido y recordaros que el sorteo sigue activo, sigue activo hasta el 15 de julio. Recordad, solo tenéis que suscribiros mediante el enlace con poco de descripción a mi canal, al Twitter y al Instagram o por lo menos mínimo al YouTube porque el Twitter y el Instagram solo dan puntos, ¿vale? A este sorteo internacional que os da una PlayStation Galactic Mini con un montón de juegos, perdón, una Mega Drive Galactic Mini con un montón de juegos y una Mega Drive original. El sorteo todavía está activo, corred insensato. Y de verdad, gracias de nuevo. Gracias, gracias y gracias por toda la muestra de apoyo que me estáis dando y por hacer cada vez más grande esta nave que estamos ya rozándolo 13.000 tripulantes. Soy muy grande y como siempre digo aquí tenéis mis redes sociales y nos vemos en el próximo viaje. Un saludo, adiós, 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 adiós. Un saludo, adiós, adiós.